León es una ciudad del estado de Guanajuato, es la ciudad más grande, poblada e importante del Bajío Mexicano. Tiene una población aproximada de 1.784.105 habitantes en su zona metropolitana y un índice de desarrollo humano de 0.856, el cual se considera alto. A pesar de todo ello, León no es la capital del estado de Guanajuato, aún así es una ciudad moderna e industrial, principalmente del rubro del calzado y automotriz. El turismo también es una parte importante de la ciudad. El Festival Internacional del Globo es un evento muy distintivo de León, además de sus distintas ferias, museos, festivales y parques que atraen a muchos turistas. También su centro histórico es una parte importante, donde destacan su bello templo expiatorio y su histórico arco de la calzada. Sin más que decir, continuemos disfrutando del video y conozcamos más de esta bonita ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.